¡Hola amigos míos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy les voy a explicar temas sobre corredores turísticos. Y bueno, y aunque no la aparente por mi canal, sí, estudio turismo internacional, por lo que sé de muchísimos temas sobre turismo. Y bueno, para ya no seguir enrollándome más, voy a comenzar a definir lo que es un corredor turístico. Básicamente se trata de una vía de comunicación entre dos o más centros turísticos. En pocas palabras, se refiere a que este es un espacio para desplazarse. En estos podemos encontrar las carreteras, autopistas, entre otros lugares. Y a su vez, los corredores turísticos se dividen en dos, los de traslado y los de estadía. En este caso voy a comenzar a explicar los corredores turísticos de estadía. Los corredores turísticos de estadía, como su nombre lo dicen, son aquellos en los que los turistas pasan la mayor parte de sus vacaciones ahí. Por eso son de estadía, son lugares en los que los turistas se pueden relajar, pueden visitar y se encuentran varios atractivos que la mayoría de las veces se encuentran contiguos. La mayoría de estos atractivos turísticos de estadía se encuentran súper cerca de las costas, de los mares, de los ríos, de algunos lagos. Estos deben ser superficies alargadas. Además de que su anchura no debe rebasar los 5 kilómetros. Algo que distingue realmente a un corredor turístico de estadía es la forma en la que se encuentran sus atractivos. A diferencia de otros, estos se encuentran de una forma contigua. Es decir, que es como una raya en la cual puedes encontrar diferentes tipos de atractivos y de actividades para poder hacer. La función ya que en estos el turista realmente se queda a divertirse, se hospeda y hace sus actividades dentro de los complejos turísticos. La forma del asentamiento de la planta turística. Es decir, todos los complejos turísticos que puedes encontrar dentro de un corredor de estadía. Ahora bien, para que puedas entender un poquito mejor el concepto de un corredor estadístico de estadía, te voy a dar algunos ejemplos. Como ya lo había mencionado antes, la mayoría de estos se van a encontrar aledaños a una playa, a un río, a un lago. Ahora, los ejemplos serían Piña del Mar en Chile, que es un complejo turístico que se encuentra aledaño al mar. Jameray Dubai, en los Emirates Árabes, lo mismo, aledaño al mar y una serie de complejos turísticos. Pues aquí en el de Dubai, pues se encuentra este famosísimo hotel llamado Burj Al Arab, que es el único hotel en todo el mundo con 7 estrellas. El río Nilo en Egipto. Si bien el río Nilo tiene una extensión territorial inmensa, en las partes que se encuentran dentro del Cairo, partes que están dentro del Cairo se consideran como un complejo turístico de estadía por todos los complejos turísticos, hoteles y actividades que se pueden realizar dentro de... El río Sena en París, debido a que igual es uno de los países más visitados del mundo, París y en el río Sena existen una complejidad inmensa de lugares turísticos al lado de lo que es el río. El Mar de la Plata en Argentina, paso a lo mismo, un complejo turístico que está aledaño al mar. Cancún, uno de los complejos turísticos más conocidos a nivel mundial junto con Miami, Estados Unidos. Pues ambos se tratan de complejos turísticos mundialmente famosos, mundialmente buscados por los turistas, donde puedes realizar actividades en los complejos turísticos, en los hoteles o inclusive hacer otro tipo de actividades cercanas a todo este corredor turístico de estadía. Y por último, el Mar Muerto, que realmente no es un mar, solamente se le apoda así por la cantidad de salinidad que se encuentra en el agua. Pasa lo mismo, muchas partes del Mar Muerto, complejos turísticos de estadía, debido a que hay grandes hoteles, grandes cadenas hoteleras que se quedan alrededor de estas partes, sobre todo para realizar tratamientos de spa con la arena del Mar Muerto. Ahora, para finalizar, vamos a hablar sobre los corredores turísticos de traslado. Como su nombre lo dice, se trata de la vía de traslado. Es decir, son todas esas redes de carreteras, caminos, que se encuentran dentro de un país, específicamente en una zona turística, los cuales van a servir para que los turistas puedan desplazarse, si puedan ellos cumplir con sus itinerarios. En este tipo de corredor turístico no es necesario que haya un grandísimo paisaje de fondo, que se vea todo súper espectacular, pues su única función es esa, ser una vía de acceso, ser una vía de redes de carreteras y caminos para que el turista pueda llegar a su destino. El equipamiento turístico, a diferencia del corredor turístico de traslado, tiene que ser totalmente diferente, debido a que este, al ser solamente un lugar de paso, debe contener los servicios básicos y también debe de tener la infraestructura básica para poder viajar sobre estas autopistas, estos caminos. Las básicas que debe de tener, gasolineras, baños públicos, llanteras, servicios de mecánicos, servicios sanitarios y obviamente todos estos tienen que estar en muy buen estado. También en estos corredores turísticos de traslado deben de contar con hoteles de carretera, moteles de paso, para que el turista pueda descansar en lo que viaja a su destino, porque pues algunos lugares son, pues de una extensión territorial grande para llegar a ese destino, por lo cual tienen que moverse a través de la vía de carreteras y autopistas de cierto lugar. Obviamente necesita tener lugares para poder comer, lugares de restauración, restaurantes, igual en los hoteles puede haber estos servicios de restauración y si se puede, igualmente tiendas de souvenirs, lugares donde se vendan productos regionales para pues que el turista pueda comprarlos. Para finalizar, ¿qué es lo que distingue un corredor turístico de estadía a uno de traslado? Pues lo primero sería la forma de la disposición de los atractivos, es decir que ya habíamos comentado que en el de estadía sí es necesario que haya algún tipo de atractivo, mientras que en el de traslado no es necesario debido a que solamente se utilizan estos caminos para llegar a un destino. La forma del asentamiento de la planta turística, pues es decir, todos estos atractivos, también podrían ser todos los complejos turísticos que se pueden encontrar en ambos, ya habíamos comentado que son totalmente diferentes, los de estadía generalmente son resorts y los de traslado pues no, son hoteles de carretera. Igualmente en los corredores turísticos de estadía pues se encuentran hoteles de 5 estrellas, también restaurantes pues gourmets, mientras que en los de traslado solamente son restaurantes para poder comer, son restaurantes de paso, restaurantes de carretera. Y finalmente su función, mientras uno es para que el turista goce una buena estadía, se encuentre de vacaciones, el otro simplemente es un lugar por el cual debe de pasar el turista para llegar a su verdadero destino turístico. Y bueno amigos míos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si les gustó, espero que me dejen un like, que lo compartan y si quieren ver más videos como este, por favor déjenlo en la cajita de los comentarios. ¡Nos vemos!